La red Argentina No Baja se constituyó en el mes de enero cuando el Ministro de Justicia, Garabano, convoca a una reflexión, a una discusión sobre el tema de la baja de probabilidad en nuestro país. Nosotros estamos convencidos que este tema es un tema de campaña, es un tema oportunista por parte del gobierno, porque lo que buscan es tapar con patrulleros y con estos temas, tapar el brutal ajuste que están queriendo hacer, o que están haciendo, que están llevando adelante, y por eso ponen en la agenda este tipo de temas. La red se juntó por primera vez acá en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, nos juntamos con distintos especialistas y con expertos en el tema y con organizaciones de tesoría también estuvo presente, y otros legisladores y legisladoras, para discutir cómo dar el debate otra vez más en la Argentina, que como decía previamente, es un debate que sacan, que ponen en la agenda pública cada vez que necesitan tapar brutales ajustes que llevan adelante. La red empezó a crecer y la verdad que tuvimos una región de trabajo muy importante, y muy importante, con muchísima participación, el día martes en las facultades de Ciencias Sociales, donde trabajaron tres comisiones y donde debatieron varios de estos temas, y hoy estamos yendo al Ministerio de Justicia, a la puerta, a manifestarnos también con un grupo, entre ellos totalmente CES y varias organizaciones de la Universidad Civil, expertos en el tema, a expresar nuestra posición sobre un tema tan delicado, y un tema en donde ya se ha discutido muchas veces, y que sabemos, y que estamos convencidos, y que están las estadísticas que lo muestran, que no se resuelve el tema de la seguridad, metiendo a pibes más jóvenes en la cárcel o llevándolos detenidos, sino que el tema de la seguridad es un tema mucho más complejo y que abordarlo desde las distintas aristas que tienen.